En el Salón Parroquial de la Iglesia San Francisco se realizó el sábado pasado un chocolate. Les mostramos quiénes organizaron y a qué van a destinar lo recaudado. Bueno, somos de la Parroquia San Francisco Solano. Yo pertenezco al grupo de Caritas de San Francisco. Y acá está Mariela, que pertenece al grupo de Choister. Bueno, organizamos un chocolate a beneficio de la parroquia, porque nuestra parroquia en este momento está necesitando todas las ayudas posibles. La ayuda principal en este momento, lo que nosotros requeríamos, es para arreglar los distintos salones. Y en este momento lo único que se nos ocurrió más inmediatamente es hacer un chocolate en la cual participaron muchas personas, sobre todo las cercanas, digamos, a la parroquia. Y bueno, la reunión en sí, le puedo decir, fue todo un éxito. Tuvieron un gran poder de convocatoria y el tiempo ayudó para el chocolate, además. Justamente, viste que venía unos días de mucho calor y ahora, ese día justamente se portó muy bien al tiempo y pudimos estar contentos porque el chocolate, viste, era toda una expectativa. Bueno, la cosa es que tuvimos más de 100 invitados. Gracias a Dios. Seguramente agradecer a mucha gente por la colaboración. Sí, la verdad que esto empezó, iba a ser algo chiquito y empezamos a ofrecer las entradas, empezamos a pedir aporte y la verdad que no podíamos creer. Queremos, la verdad, muchas gracias por la generosidad de empresarios, de personas, donaciones anónimas, no vamos a enumerar, pero instituciones que realmente, desinteresadamente, fue increíble. En realidad, todas las tarjetas que vendimos quedaron limpias, o sea, el costo fue cubierto por los aportes. Seguramente lo recaudado, destinarlo a todas las labores y los trabajos que se están haciendo acá. Sí, te cuento, Roxana, para que sepa la gente. El gobierno de la provincia estaría iniciando las obras del arreglo del templo en el mes de septiembre. Vos sabés que se cayó el techo, la arquitectura se quebró, el techo ya estaba con telas porque se caía en plena misa. Entonces, bueno, hasta que se cayó y se tuvo que clausurar el templo. Se arregló a pulmón con el aporte de la gente que trabaja acá todos los días, que viene a cumplir un horario sin que se le pague nada. Hay gente que está paga, pero hay gente que aporta su tiempo a la parroquia. Bueno, con el esfuerzo, juntando bonos y demás, se arregló y se pudo, nunca se dejó de dar misa a pesar del cierre del templo. El mes que viene, como te estoy diciendo, empezaría el gobierno de la provincia a realizar la reparación de ese templo. Y lo recaudado es, como dijo Olga, para arreglar los salones parroquiales, que la iglesia utiliza porque se da catequesis. Distintos grupos de distintos movimientos, Caritas, Joint Start, El Buen Samaritano, que es de acá. Se reúnen, es decir, las puertas de esta parroquia están abiertas a todos los grupos. Eso tenemos que agradecer nosotros también, que tenemos un espacio para reunirnos. Así que es muy importante el arreglo de los salones, y sobre todo, como decíamos ese día del chocolate, esta es la casa de los franciscanos. Entonces, no seamos indiferentes a las necesidades, porque todos cuando, en algún momento de nuestra vida, necesitamos un sacerdote. Para bautizar un hijo, para un casamiento, como decíamos ese día, del chocolate, cuando agradecíamos, ¿verdad? Y queremos que el sacerdote esté, y queremos que nos confiese, y queremos en el horario que nosotros necesitamos. Entonces, no seamos indiferentes.